Buenas noches, lo primero es felicitar a nuestra afición y hoy lo voy a poner un poquito por delante de nuestros jugadores, no sé si al mismo nivel o muy cerquita, porque han demostrado un saber estar y un talante digno de este club y de esta ciudad y de lo que representamos y darles la enhorabuena por habernos llevado a la victoria que todos deseamos, a ese regalo que todos queríamos tener hoy, aparte de jugar unos play-offs en casa, llevarnos esta victoria y felicitar a nuestros jugadores por haber creído siempre en sus posibilidades, por haber creído en Iago y en mí en cuanto a nuestras ideas y haber demostrado una capacidad de recuperación anímica por encima de lo que es este deporte. A partir de ahí, un partido muy complicado, como todos sabíamos, un partido difícil, un partido en el cual todos teníamos muchas esperanzas de disfrutar de una victoria y creo que lo hemos hecho con un juego dinámico. Creo que hoy hemos sido el Cáceres, pero haciendo un baloncesto que en algún momento hemos visto allí en la primera vuelta. Y eso me dice la capacidad que tiene este equipo de regenerarse y de ofrecer espectáculos, que al final era todo lo que queríamos hacer. Ha sido la primera parte en la cual yo creo que hemos controlado muy bien el juego de Lleida, muy bien a sus jugadores principales. Creo que hemos colapsado muy mucho a Esreine, Juan y Carrera. Evidentemente Carrera ha habido momentos en los que nos ha hecho daño, pero es lógico, es un gran jugador. Pero creo que el trabajo progresivo de Carlos, de Roma, de Duye, que le exigimos mucho en ese sentido, ha dado sus frutos y al final hemos conseguido dejarlo, no he visto ni las estadísticas, pero la sensación es dejarlo en unos guarismos por debajo de lo que es la liga. Y a base de defender, creo que dejarlos en 33 puntos, un equipo que nos ha metido más de 90 puntos por partido en los dos primeros. Hay que decir que el trabajo defensivo ha sido excepcional. El tercer cuarto no nos ha sorprendido para nada, evidentemente, su zona, pero sí que hemos estado un poquito dubitativos, aunque hemos tenido varios tiros liberados, pero nos ha hecho dudar por un momento. Pero luego el equipo ha estado sereno, ha estado calmado. Yo creo que el equipo hoy ha compartido bien el balón, el equipo ha hecho un buen trabajo de ocupación de espacios para conseguir esos tiros cómodos y al final hemos conseguido algo que creo que no fuimos capaces en Lleida, especialmente en el primer partido, y fue que en los momentos difíciles del partido fuimos capaces de defender, pero no de rebotear. Y hoy hemos sido capaces de defender, de rebotear, y al final este equipo tiene ese talento para poder encontrar tiros liberados, cómodos, creo que tenemos grandes tiradores, y yo creo que ese es el punto diferenciador del primer partido a este. Ese es el punto diferenciador. Luego, al final, claro, a favor de corriente, todo ha sido divertirse y eso era lo que pedíamos. Pedíamos disfrutar del baloncesto, pedíamos disfrutar del equipo, pedíamos que la gente se divirtiese y creo que hoy las caras de felicidad del equipo ahí abajo lo dicen todos, ¿no? Y acabar con este público viendo esas caras de felicidad de todo el mundo, porque creo que es clave, ¿no? Y ya está. Mañana a trabajar, mañana a intentar devolver otra vez ese cariño que hemos recibido hoy desde la grada, intentar disfrutar del cuarto partido y creer siempre en nuestras posibilidades. Creo que el equipo una vez más ha sabido sobreponerse a un duro golpe por cómo fue la segunda parte de Lleida. Evidentemente fue merecido, pero no merecíamos tener ese final tan duro, ¿no? Y hay que creer, y hay que creer siempre en este equipo. No nos pueden dar por muertos. ¿Entraba dentro de los planes esa cantidad de triples o ha sido el punto de disfrutar de lo que estaba pasando? Totalmente planificado. Era aquí, aquí, que la meta este. Pero viene fruto de esa defensa. Creo que hemos hablado muchas veces durante la temporada que nosotros para tener esa libertad ofensiva necesitamos ser consistentes atrás. Y el equipo hoy ha sido muy consistente atrás. Y una vez que eres consistente atrás y eres capaz de salir con ese primer pase de contraataque y ocupar bien los espacios de esquina, a finales que tenemos a Manu, tenemos a Devin, tenemos a Jaume y tenemos a Duye. O sea, son jugadores que a poco que les liberes un poquito con confianza, y hoy la tenían, pueden anotar. Yo creo que es fruto del trabajo, del trabajo de ellos, del trabajo de todos. Pero todo radica atrás. Cuando el equipo se divierte atrás y roba y ves a la gente del banquillo cuando hemos robado un balón, cómo se ha levantado exactamente igual que cuando metíamos a un triple. Eso dice mucho de lo que es este equipo atrás. Pero es eso. Al final, son jugadores con mucha calidad, que han crecido mucho este año, que mucha gente no daba un duro por ellos a principios de temporada. Y ahí están reivindicando un puesto en los play-offs y consiguiendo una victoria. Que, visto cómo están los play-offs, no es nada fácil. Siempre hablas de los jugadores, de la afición, pero si no es verdad que nosotros, que tenemos la mayor parte de los partidos, debemos sufrir mucho, pero es que hoy también tenemos visto disfrutar, conreír mucho. Me lo he pasado muy bien. Yo, para estos play-offs, explicaba de manera interna a los jugadores que nosotros tenemos que disfrutar y divertirnos, ¿no? Y que eso no quiere decir que no seamos competitivos. Y yo me lo he pasado muy bien. Me lo he pasado muy bien, pero me lo pasé muy bien en el primer partido. He disfrutado mucho de mi trabajo y de mi equipo. Y no puedo no expresarlo. No puedo no expresarlo. Y hoy me he divertido mucho con el equipo. Es cierto que tienes que tener un poco de cuidado, no vaya a ser que se te escape algo, pero me he divertido viendo lo que hacíamos. Y esto es gracias al fruto de todo el mundo. Siempre lo digo. Es que estamos aquí por nuestra directiva, estamos aquí por nuestros aficionados, estamos aquí por nuestros jugadores. Estoy aquí hablando con esta sonrisa por esta victoria del trabajo de todo el mundo. Y sí, he disfrutado enormemente, pero no sé lo que me va a durar. Probablemente me dure hasta mañana cuando suene el despertador, pero obviamente la voy a disfrutar, pero con los pies en el suelo. Y yo les he dicho a ellos que si no les apetece ir a Lleida otra vez, entonces vamos a intentarlo. Pero de verdad lo que teníamos en la mente era jugar hoy. Era jugar hoy. Y era esto, disfrutar hoy. Y era divertirnos hoy. Y lo hemos hecho. Y me da muy buen feeling. Da igual lo que pase el domingo, me da muy buen feeling. O sea, ha habido un momento que ya no sé ni lo que me decía Benembala, pero lo que sí sé es que estaba feliz. O sea, feliz, disfrutando con sus compañeros. Y estaba sentado en el banquillo. Y eso a veces no pasa. Y hoy ha pasado. Y hemos demostrado que somos un equipo unido y que cuando somos un equipo unido somos muy difíciles. Hay un amigo mío que dice que eso es para el Roberto del futuro. Ahora mismo ahí no le duele nada a nadie. No le duele nada. Están todos que si nos dicen que salgan otra vez a jugar, salen otra vez a jugar. Pero me temo que mañana cuando me despierte llegará un mensaje de Sergio en nuestro oficio diciéndome alguna cosita. Pero bueno, trataremos con nuestros profesionales, con Mario y con Sergio, de que los chicos lleguen con ese impulso de energía positiva que te da haberlo pasado muy bien hoy. ¡Suscríbete al canal!